... Cogemos nuestras cámaras y micrófonos y nos vamos a la calle a preguntar qué opina la gente sobre los temas más candentes de la actualidad. La Junta de Andalucía señala la fecha de los posibles cambios en las medidas restrictivas, diversos responsables del Ejecutivo regional con su presidente a la cabeza, hablan de controlar el virus para no tener que endurecer las medidas. Los datos de la pandemia en Andalucía siguen a la baja tal y como han anunciado Juan Manuel Moreno con su aviso a los andaluces de cara a la inminente Navidad. Sin embargo, algunas provincias como Granada han cosechado un repunte en los contagios, lo que ha provocado cierta incertidumbre de cara al futuro más cercano. Mientras que el gobierno andaluz mantiene por ahora las restricciones anunciadas por el propio Moreno, en dos fases otras comunidades como Aragón, prohíben ya la movilidad entre sus provincias. El Ejecutivo andaluz no se plantea tomar por ahora esta decisión, si bien el propio presidente anunciaba este pasado sábado que si el virus remonta habría que restringir los desplazamientos en la región. En este punto la Junta sitúa el próximo 28 de diciembre como próxima fecha para la que se podría anunciar nuevas medidas de cara a afrontar la última parte de las Navidades. Así lo ha confirmado esta misma semana Juan Marín, que desveló que será entonces cuando se mantenga otra reunión del Comité de Expertos para evaluar la toma de decisiones. ¿Cree usted que las restricciones tomadas hasta ahora por el gobierno andaluz son las apropiadas? ¿Deberían endurecerse como se han hecho otras comunidades autónomas? Hombre, a mí la verdad es que me parecen bien porque todo lo que sea guardarnos nosotros, salvaguardarnos y que no haya más infecciones y no haya más cosas, yo lo veo perfecto, vamos además. Incluso en otras comunidades vemos medidas más duras como Cataluña que está la hostelería totalmente parada aquí. Bueno, aunque sea poco y a ellos les sepa poco, algo vamos saliendo. O sea que no piensas que debería ser más dura, sino que como están, están bien. Hombre, yo pienso que ya después están cada uno, ellos ponen unos límites y ya después están cada uno cumplirla o no cumplirla. La ciudadanía tiene que tener conciencia y saber que aunque el gobierno pone unos límites, cada uno se tiene que poner después sus propios límites. Bueno, creo que el trabajo que se ha hecho antes, las medidas que se han tomado antes, que eran bastante duras, restrictivas para, entre comillas, salvar la Navidad, pues al final se han visto reflejadas en eso, en que podamos tener unas semanitas de distensión más o menos y veremos a ver qué pasa después de la Navidad, que probablemente pues suba todo un poco más. ¿A qué tomar conciencia? Pues sí, hay que ser consciente, tener responsabilidad y saber que eso, que nos la estamos jugando y que bueno, que ahora con la llegada de la vacuna, pues igual hay una pequeña esperanza, pero hay que poner los pies en el suelo y echar la vista atrás con lo que hemos pasado ya. Yo creo que están bien como están, yo pienso de todas formas que desde primera hora no lo están haciendo bien, porque hay cosas que no entiendo. Suspenso a los políticos. Sí, además un suspenso gordo, grande, grande, grande. Es un tema bastante complejo porque creo que es muy difícil acertar, pero no veo, aunque sean extrañas las andaluzas, no creo que sean de propósito, creo que están bien ajustadas, intentan hacer equilibrio entre el bien económico y el bien de insanidad, por lo cual lo veo aceptable, la verdad. No le puedo decir otra cosa porque es complicado. Es muy complicado sobre todo el equilibrio entre la economía y la salud. Efectivamente, yo creo que bueno, que Cádiz ha tenido suerte hasta este verano y tal, que hemos estado bastante bien, pero ahora que se ha complicado la cosa había que ponerlo un poquito más ajustado, sin ahogar la economía y creo que es lo que se ha pretendido y espero que se consiga. Sí, claro. Nosotros también en Bélgica tenemos muchas medidas que van cambiando muchos, pero veo que son normativas a nivel europeo que sí son importantes y hay que respetarlas. Confinamiento express y duras restricciones para la Navidad en Europa. La nueva variante del coronavirus mantiene en jaque a todo el continente, aunque ya a mediados de mes la mayoría de los países anunciaron duras medidas restrictivas. Muchos países de Europa afrontan peculiares Navidades con miedo ante el agravamiento de la pandemia. Los países de la Unión podrán empezar a vacunar el 27 de diciembre. Muchos lo harán ese mismo día, entre ellos España, pero para entonces ya se habrían producido las reuniones familiares que pueden disparar los contagios. El primer ministro de Italia, Josep Conte, anunciaba un nuevo confinamiento para la mayor parte del país durante el periodo de las fiestas. En el caso de Alemania, la cancillera alemana Angela Merkel decretó nuevo confinamiento duro a partir del 16 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero. En Reino Unido se decretaba el nivel máximo de riesgo en algunos lugares si se desarrolla un sistema de restricciones selectivos más duro. En Países Bajos también ha ocurrido lo mismo y Suecia lo hará hasta el próximo 17 de enero. Aunque la situación en Italia y España siguen aún bajo control, los gobiernos discuten endurecer las medidas para frenar los contagios durante las fiestas. En rueda de prensa, el ministro español Salvador Illa hizo hincapié en una subida en el número de contagios durante las fiestas navideñas. Por ello indicaba que habría que tomar medidas en todas las comunidades para frenar la incidencia. En los días festivos, los españoles podrán moverse de su región para visitar a familiares o allegados, a pesar de que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero el país estará cerrado perimetralmente para evitar desplazamientos de otro tipo. Yo pienso que sí que se deberían de, si los expertos están diciendo que hay que ser más tajantes, pues lógicamente yo creo que habría que acompañarles y hacer lo que marque la OMS, que al fin y al cabo, si el resto de países lo están haciendo, ¿por qué nosotros no vamos a dejar de hacerlo cuando hemos sido de los países en Europa con más infectados por coronavirus? Entonces yo creo que sí, que todo lo que sea salvar a la gente, pues es bueno, lógicamente. Pues con la cautela y responsabilidad que igual no se tuvo al principio, que se tomaba como un poco, bueno, que no era importante o que era menos relevante, pero eso con cautela y con mucha información, que al final es lo que nos da seguridad, ¿no? Un poco de informarnos y ser conscientes de la situación en la que estamos y con paciencia de que ya llegaran los buenos momentos. A ver, vamos un poco atrasados, no es con esto lo único, siempre vamos un poco atrasados, siempre vamos por debajo de todos los demás países, pero de todas formas yo pienso que si se hubiera cerrado desde primera hora y en condiciones y más tiempo, todo hubiera sido mejor. Yo un pasito para adelante y un pasito para atrás, yo creo que no se avanza. Un poquito de prevención. Sí, 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 sí. Hay cosas en los horarios y en las cosas que es que no las entiendo, pero que si hubiéramos sido un poquito más severos desde el principio, hubiera ido mejor la cosa. Bueno, es que como hay decisiones para todos los gustos en cada comunidad, porque han dejado esta libertad, como bien dices, es que realmente cambia mucho de una comunidad, incluso de una ciudad a otra, con lo cual las decisiones tienen que ser diferentes y sobre todo dinámicas, irse ajustando a medida prácticamente de que cambian las cosas a medida de los días, por lo cual yo creo que cada uno sabe lo que tiene en casa y tiene que jugar con eso. Aquí un poco también juega nuestro papel y nuestra decisión de ser prudentes al máximo. Totalmente, realmente por mucho que quieran hacer las comunidades, las autonomías, da igual, porque al final es un tema personal y es una responsabilidad personal y común. Y bueno, hay que alentar a la gente a que sea un poquito responsable por ellos, por sus mayores y por los que estamos alrededor. No, yo no creo, no soy para una normativa demasiado fuerte. Creo que cada uno tiene que tener su propia normativa y saber hasta dónde puede ir y lo que puede hacer. Y creo que es una responsabilidad de cada uno y no se puede limitar todo. Hay que dejar también a la gente hacer su cosa y dejar el comercio funcionar. Entonces me parece esta normativa intermitente bastante buena. Si estas fechas se caracterizan por algo es por el consumo generalizado, la compra de regalos, el ocio y, por supuesto, las cenas y comidas en los días señalados. Pero el coronavirus modifica el consumo también en Navidad, más ahorro y menos gasto en regalos y juguetes. En cuanto a las comidas y cenas de Navidad, los consumidores comprarán un 12% menos de entrante, según un estudio de AINIA Consumer, que indica también que un 70% de los españoles aseguran que minimizarán su presupuesto navideño durante este año. Sin embargo, lo que sí aumentarán serán las compras online. Los consumidores han optado por planificar más que nunca sus compras y aprovechar las ofertas disponibles en estas fechas. El 44% afirma que este año controlará más el presupuesto y visitará distintos establecimientos en busca de promociones. Una Navidad marcada por la venta a través de Internet, la búsqueda de descuentos y también por el ahorro ante la inseguridad de lo que pueda llegar en 2021. ¿Ha cambiado sus hábitos de compras esta Navidad? ¿Ha cambiado la forma de celebrar las fiestas? Hombre, un poco distinta, sí. Además que ahora mismo con un niño que acaba de nacer, pero vamos, sí, distinta, hemos comprado menos, lotería lo de siempre, pero vamos. Y ya después, pues en Navidad, por ejemplo, mi mujer y yo nos quedamos solos en casa. El día 25 vamos a comer pero con mis padres, que se van a hacer una prueba de PCR antes y nosotros también. Es decir, todo muy cuidado. Antes, pues, nos juntábamos muchísimo. El día 25 en casa de mi abuela éramos 25, éramos 50, perdón, y este año no nos vamos a reunir, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que tener conciencia social y saber que este año es diferente. Creo que todo el mundo estamos guardando y la gente no está despilfarrando como en otros años y para que el futuro sea mejor para todos, lógicamente. Bueno, yo personalmente no soy muy fanático de la Navidad, pero sí que es verdad que es como que con estas limitaciones de aforo, pues cuesta un poco más entrar en sitios a comprar o a cenar, porque al final coincide que son épocas en las que todo el mundo tiene días festivos y se aprovecha para las reuniones, pero sí que es verdad que está todo muy retenido con las limitaciones de aforo, sobre todo que hay, que me parecen correctas, pero bueno, que al final es inevitable que se concentre gente, es inevitable. Quizás deberíamos quitarle un poquito de importancia en pensar más en la salud, ¿no? Sí, yo creo que sí, que igual, no sé, es difícil el equilibrio entre salud y economía, porque es muy complicado, pero yo creo que al final con prudencia y con responsabilidad y con sentido común, yo creo que saldremos para adelante porque ya sin darnos cuenta casi llevamos un año y aquí seguimos. Bueno, hemos perdido a mucha gente y ha sido un año duro, pero yo creo que al final con un sentido común llegaremos a salvarnos. Más o menos con las mismas tradiciones, se ha comprado menos, yo he consumido menos, la verdad. En la calle yo salía de trabajar, me quedaba de compra, me tomaba el cafelito, yo había días este año que salí de trabajar y no tenía ni dónde tomarme un café, porque estaba de 6 a 8 cerrado, que lo veo un absurdo, pero porque te sientas, te tomas un café y te vas, y sin embargo ahora que está de 8 a 10, que es una hora, depende, un poquito más mala, sí se puede, no lo entiendo. He dejado de hacer muchas cosas, como todo el mundo, pero bueno, creo que era necesario y que si nos portamos bien vamos a estar todos las navidades que vienen, si nos portamos mal igual no estamos todos, entonces hay que apostar por eso siempre. Sí, creo que va a ser un poquito diferente, porque claramente tenemos que adaptarnos a la normativa, ya no se puede reunir tanta gente, entonces habrá que hacerla diferente, o sea que tampoco es un problema, creo que cada uno se puede adaptar y intentar hacer lo que se pueda. No, yo creo que lo vamos a tener igual, igual más o menos va a ser el mismo producto que cada año nos gusta tener y comer para esta fiesta, creo que no va a cambiar muchas cosas, quizás va a ser menos en cantidad porque va a ser menos gente, pero es siempre un placer de poder comer la cosa que nos gusta en esa fecha. El Congreso aprueba la primera ley de eutanasia, España se sitúa entre los primeros países del mundo, será el sexto en reconocer un nuevo derecho social, y lo hace con un amplio acuerdo político plasmado en la votación de la Cámara Baja, 198 votos a favor y 139 en contra, dos abstenciones. Ahora la norma se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria con la previsión de que en torno al mes de marzo se apruebe definitivamente. Cuando eso suceda y entre en vigor, ya que será una prestación más del Sistema Nacional de Salud. Este debate sobre la muerte digna se abrió hace 20 años en nuestro país con el suicidio asistido del gallego Ramón San Pedro. La eutanasia estará contemplada en enfermedades graves crónicas o incurables y en cualquier momento puede darse marcha atrás. ¿Qué le parece la aprobación en España de esta ley? La eutanasia, pues yo no lo veo mal, la verdad. O sea, pienso que hay un momento dado en que hay personas que no van a seguir y si es su deseo o ha sido su deseo previamente en recibir la eutanasia, yo no puedo porque no aprobarla. Pues me parece una idea, vamos, una ley fantástica porque gente que tenga dificultades de salud y tal y sean conscientes de lo que están viviendo y del sufrimiento que tiene, me parece muy acertada la ley porque es algo, igual que el derecho a vivir, está también el derecho a elegir cuándo morir y sobre todo eso, cuando tienes una enfermedad que te causa tanto sufrimiento, me parece muy acertada, la verdad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo al 100%, pero al 100% es algo que yo siempre, siempre, siempre hubiera querido que hubiera existido. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho, cuando no tenemos calidad de vida, a decidir hasta aquí hemos llegado, no quiero vivir más. Lo pienso, vamos, al 100%. Además, a mí me dejó marcada, yo me leí un libro, la historia de Karen, de muy jovencita, muy jovencita, que era de la eutanasia y estoy de acuerdo al 100%. Yo soy de pensar que hay que ser independiente, hay que dejar libertad a las personas para poder decidir, pero con un poquito de control, o sea, que realmente que haya un respaldo psicológico, psiquiátrico detrás de este tipo de personas, porque, oye, es un tema también complicado, efectivamente, ni más ni menos. Yo lo veo bien, yo creo que otra vez una decisión de cada uno y que si está bien motivada y que cada uno sabe lo que tiene que hacer y que tiene una normativa también, pero que no tenga abuso, lo veo bien, que cada uno puede morir con su dignidad y poder decidir que ya está. Que esté legislado, claro. Claramente. Nadie es ajeno a la crisis que asfixia a la monarquía española y que siga encendiendo el debate político. Queremos saber su opinión acerca de los tiempos que atraviesa Zarzuela. En la antesala de la Navidad, muchos están especulando sobre si Felipe VI debería hacer alusión a los asuntos de su padre en el tradicional discurso de Nochebuena. ¿Qué opinión tiene sobre la monarquía en los tiempos actuales? ¿Es partidario de una reforma o es de los que opina que debe desaparecer? Hombre, ya hay cada cual muy reservado con su opinión. Yo tengo mi opinión, no quiero darla pública, pero lógicamente creo que es una cosa del pasado, para mi gusto. Creo que sí, que está muy bien formado, que todo lo que quiera, pero creo que es el momento de dar un paso adelante e igualarnos con otros países europeos, lógicamente. Bueno, yo, vamos, se puede adivinar que tampoco soy muy monárquico y no estoy nada de acuerdo en las herencias y en lo que está establecido. O sea, yo creo que es un buen momento para revelarse y para dejar claro que hay cosas que ya no funcionan y que no aportan nada a lo que es la sociedad. Y qué mejor momento que este, en el que todo el mundo estamos pasando por dificultades y ver que los de arriba siempre siguen ganando y nosotros seguimos aquí pisoteados. Así que me parece un momento para pararse a pensar en lo que tenemos arriba. Que la ley no es igual para todo el mundo, ¿no? Bueno, empezando por ahí, porque a ellos yo creo que no se les aplica la misma ley que a nosotros. Yo pienso que lo de la monarquía yo también lo quitaría. Yo la quitaría. Yo pienso que se están llevando ahora mismo unos suerdos innecesarios para cómo está el país. Estamos de mal en peor. Hombre, que necesitamos una reforma importante. Yo creo que la monarquía y todos los diplomáticos hacen y han hecho mucho bien por este país y me parece que es importante. Pero bueno, hay que darle una vueltecita porque a la vista está que hay cosas que no se han hecho bien. Entonces, bueno, hay que remodelarla o que adecuarla a los tiempos y mantenerle también un control, ¿no? Que es igual que al resto de administraciones. Bueno, igualmente, como nosotros en Bélgica también es una monarquía, pues yo lo veo bien. Es una cosa de toda la vida. Son como los reyes o las fiestas de Navidad. Una cosa que hace parte de la cultura, de la forma de vivirse. Igualmente ahí tienes que tener siempre normativa, pero me parece bien. No tengo un problema con eso. Que se controlen las actividades también que hacen ellos, ¿no? Quiero decir, si cometen un delito o cualquier cosa, que la ley sea igual para todos. Por supuesto, por supuesto. Pero no tengo un problema que ellos estén ahí. Y aunque este 2020 ha tenido un denominador común para todo el conjunto de la sociedad, la pandemia queremos saber cuál es su causa personal, qué es lo que más le preocupa y que espera para 2021. La preocupación más grande que tengo está aquí abajo, que es mi niño. Y lo único que quiero es que él vaya para adelante y lo mejor. Y lógicamente que todo el mundo tengamos salud y que aunque sea una Navidad diferente, porque todos la pasemos de la mejor manera posible. Y nada. Y eso. Y mi niño, vamos, lógicamente, para el 2021. Y por último, ¿cuál es tu causa personal? ¿Qué esperas? ¿Por qué luchas? ¿Cuál es lo que más te preocupa? Pues, personalmente, el bienestar común, que seamos las personas libres que somos en una sociedad y que se acabe todo esto un poco para tener un poco las libertades que tenemos como seres humanos de viajar o de disfrutar de lo que nos guste, de la playa, del sol, de tal, sin ninguna restricción. Y que eso, que el objetivo a corto plazo yo creo que debe ser preocuparnos en salir de esto lo más pronto posible para poder disfrutar libremente. Pues nada, muchas gracias y feliz año. Muchas gracias, es verdad. Y por último, ¿cuál es tu lucha personal, tu causa personal? ¿Qué es lo que más te importa ahora mismo en la vida? ¿Qué esperas para 2021? Pues el trabajo es algo muy importante. El trabajo. Pan en la mesa, paz en la mente y amor en el corazón. Eso es lo que quiero para 2021. Muchas gracias. De nada. Y ya por último, ¿qué es lo que más te importa ahora mismo en la vida? ¿Qué pides al 2021? Pues yo creo que como todo, salud por encima de todo y que la economía tampoco esté mal porque también es un problema grave que también al final deriva en mala salud por los problemas que tiene la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya por último, por último, ¿qué es lo que más le preocupa a su causa personal? Pues seguir trabajando, pues los hijos, ¿qué es lo que más le preocupa? La salud. La salud para toda la familia, que es el más importante, porque cuando hay la salud se puede hacer todo. Muchas gracias. A ustedes. Felices fiestas. Igualmente.